Sí, porque se acaban de hacer entrega de recursos para sectores rurales, para proyectos de sectores rurales. Mira, escúchame lo que dicen los beneficiados. Bueno, porque el tiempo, cada vez, cada año, está más como negativo una cosa de que nosotros podemos poder tener su siembra. Y como en el campo, siempre la cosa es más costosa. Pero acá, yo estoy más agradecido por el asunto del alcalde acá, don Roberto Neira. Estoy muy orgulloso de él, que lo está ayudando bastante por esto. Bueno, que también los participantes, los técnicos, los funcionarios. Estoy orgulloso, estoy conforme con lo que estamos trabajando. ¿Tromén Mayer? ¿Ya? Muchas gracias. Muy amable. Y son 25 proyectos, don Miguel Ángel, de 2 millones de pesos cada uno, que fueron entregados a distintos sectores rurales de la capital regional. Escuchemos al alcalde ahora que también se va a referir a esta actividad que acaba de finalizar. El fondo de desarrollo rural, que son 50 millones de pesos a repartir. Y estamos muy conformes porque son, en su 100%, fomento productivo. Esto viene de colaborar, ¿no es cierto?, la producción, que ahora ya viene prontamente su... En la época de verano, donde viene su venta. Entonces, para ellos es muy importante, sobre todo en el sector rural, poder llegar a este tipo de fondos para fortalecer su producción y sus emprendimientos. Así que, por lo que nos indicaban ellos mismos, están realmente satisfechos. Este es un proceso bastante importante para ellos, donde se postula, existe una comisión que evalúa cada proyecto, que la componen los equipos técnicos con un par de concejales y después se aprueba en el consejo municipal cada uno de los proyectos seleccionados. Alcalde, usted señaló que habían algunos programas que estaban muy adormecidos de la dirección y ahora se han reactivado con su administración. Sí, bueno, tenemos hoy día no solamente el tema productivo en materia de rural, sino que también infraestructura rural y también el tema de caminos a agua potable rural, que son fundamentales para poder desarrollar también este tipo de proyectos. Así que, estamos fortaleciendo la dirección rural con un trabajo bastante en territorio, en el terreno, perdón, que ha permitido, ¿no es cierto?, traer, ¿no es cierto?, las necesidades y, por otro lado, también poder satisfacerla y poder trabajar en conjunto la satisfacción de estas necesidades con las comunidades y los sectores rurales y las agrupaciones productivas. ¿Cómo lo tiene que hacer la gente? ¿A dónde se tiene que acercar para tener información y también poder postular a este tipo de iniciativas? Bueno, este fondo ya se encuentra cerrado, hoy día lo estamos, ¿no es cierto?, en su etapa final de entrega de los valeristas, pero generalmente esto se publica en el diario, ¿no es cierto?, en un diario de circulación regional, en nuestras páginas y los mismos documentos, ya sean del PDTI, del PRODER, son los que están comunicando las distintas comunidades o las agrupaciones productivas. El próximo año, obviamente, se publica en todas las formas posibles para que puedan postular. El fiscal de un entrevistado se anuncia un término de avances para parques de caminos, una aposta rural. Sí, lo bueno de todo esto es que el programa Buen Vivir tiene aproximadamente, en nuestra comuna, de la Aloporte Muco, solo 30 kilómetros de asfalto en varios sectores rurales. Y esto, aparte de la calidad de vida, es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos productoras de frutillas que cuando sacan su producción por los caminos, ellos pierden un gran porcentaje de frutillas, por supuesto, ¿no es cierto?, del raivén del vehículo, que el proyecto del Buen Vivir labora en esta materia para asfaltar estos crímenes que estamos haciendo, que es la Contraloría General de la República, como ayer, son de todos los proyectos del Buen Vivir y ahora vienen los traspasos a los estamentos correspondientes, ya sea el MOB, Ministerio de Vivienda o Municipal. A ver si mejoramos esa condición técnica de destacar a los hermandes en la Municipalidad de Temuco. Habla el alcalde, Roberto Negri. Tenemos 14 establecimientos sumados, el restante no se ha sumado al paro y bueno, estamos en constante diálogo con nuestro DAEM para poder irnos evaluando día a día. Ahora este es el primer día. Vamos a ver qué tan indefinido va a ser y bueno, según vaya avanzando y si no se llega a un acuerdo del gobierno con los profesores, bueno, vamos a tener que tomar algunas medidas para poder sortear. Seguramente, una vez finalizado esto, vamos a tener que recuperar clases en aquellos establecimientos que se sumaron al paro. ¿Las medidas se van a ir viendo a medida que va avanzando el paro o ya tienen alguna definida pensando en que ya están movilizados? Yo espero que el Ministro Cataldo, con el cual tengo plena confianza porque lo conozco como ex-subdere, pueda llegar a un acuerdo con los profesores y esto no pase de un par de días. Lógicamente que si esto empieza a aumentar en día y a perjudicar a los estudiantes, vamos a tener que tomar algunas medidas que lógicamente el DAEM tendrá que proponer en su minuto que ya están siendo evaluadas y estudiadas. ¿Hay descuentos? Bueno, las ramadas que son tradicionales, los ramaderos, que son instituciones privadas, estas se efectuarán por cuatro días, el 16, 17, 18 y 19, y nosotros como Municipalidad del Parque de Cautín, dos días, 16 y 17, que sería adelante Fiesta de las Tradiciones, así que tenemos prontamente el 4 de septiembre, haremos lanzamiento nosotros como municipio de toda la parrilla para este 18 de septiembre, nuestras fiestas patria, y por eso también se suman los ramaderos que van a tener el espacio que pertenece a Bienes Nacionales, al final de Prat, está facilitado ese espacio para que ellos puedan llevar adelante también las tradicionales ramadas de la Comuna de Temú. ¿Esa autorización ya está hecha ya? Está realizada por la Ceremi de Bienes Nacionales. ¿Y el remate y todo eso que se hacía antes? Es que ya no son nuestros. Ya, explíqueme. Ah, que nosotros hoy día no organizamos las ramadas, no prestamos los terrenos, por tanto esto lo realiza una agrupación privada, que es la agrupación de ramaderos de Temú. Ya, ¿y a ellos se les entrega? A ellos se les entrega y ellos hacen la distribución. ¿Por cuánto día? Es completamente privada, son 4 días autorizados por la Ceremi de Bienes Nacionales. O sea, va a ser el mismo formato que se realizó el año pasado. El mismo formato del año pasado. Y como municipio entonces, adelantándonos, el municipio va a tener otro tipo de actividades cercanas, ¿o no? O sea, tipo de actividades que se van a sumar a todas las actividades que vamos a tener el 18 de septiembre en nuestra comuna durante un mes de celebración, ¿no es cierto?, en nuestra patria, en nuestras fiestas nacionales. Nosotros el 4 de septiembre hacemos ese lanzamiento para que la ciudadanía conozca dónde puede participar, dónde puede ir y entretenerse en familia y sanamente en nuestra querida celebración de nuestras fiestas patria y en pocas palabras celebrar a nuestro querido país, Chile. Bien. El alcalde, lo de los jueces electos, el secretario dijo que no había ningún proyecto. ¿Cuál es la verdad al fin? No, o sea, tuvimos una conversación con el subsecretario. Yo creo que hay una posibilidad cierta de un proyecto para el próximo año. Lógicamente, reviste sumar a otros actores, sobre todo el gobierno regional. El ministro se contactó conmigo y me dejó un poco más tranquilo. Lógicamente, es un proyecto a largo plazo, pero que iría partiendo paulatinamente su ejecución. Y eso a nosotros nos deja tranquilo que la ciudad de Temuco estaría siendo considerada para proyectos del próximo año. No significa que los buses van a llegar mañana. Pero a lo menos ya se estaría subiendo la factibilidad de proyectos de electromovilidad para la ciudad de Temuco y que prontamente podríamos dar noticias según los avances que tenemos que tener con el gobierno regional igualmente. Y eso tiene que evaluarse el ministro y yo como alcalde de gestionar y conversar con el gobernador. ¿Eso es para darle nombre eléctrico a las empresas actuales? Es otra cosa. Eso entiendo yo que es un proceso interno del gobierno regional, que está hoy día en proceso de licitación. No tengo conocimiento si cuál es la distribución, si hay electromovilidad en ese caso. No, lo que estamos hablando, esto es un proyecto exclusivo de electromovilidad. ¿Y allí se implicaría más o menos a grandes frascos generales y de la I? Una cantidad de buses que permita un circuito. Esa es la palabra exacta. ¿Comocionados por el ministerio? Por el ministerio y licitados. Bien, bien. Las palabras del alcalde, Miguel Ángel, distintas cosas que estaba aprovechando de conversar también. Obviamente de lo que está sucediendo, de lo que estaba mostrando Cristian Cárez algún minuto con el paro de profesores. Y también anunciando que nuevamente van a haber ramadas en el sector donde está el mirador, ¿cierto? Ubicado a un costado del parque Isla Cautín. Dos cosas. La primera, respecto al tema de los profesores, no me quedó claro si es que hay descuentos para quienes estén participando de la movilización, Carlos. Ahora, lo que él dice, vamos a tomar medidas. Tampoco dio algún... Sí, caballero. ¿Qué pasa otra vez? Sí, adelante, concejal. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Es concejal? A lo mejor aproveche y preguntarle cuáles serán las medidas que se van a adoptar. ¿Consejal, venga? Ya que está acá. ¿Qué pasa? Ya que está acá. Miguel Ángel me dice que hable. ¿Cómo estás, concejal? Bien, bien. Contentos, contentos. La verdad es que, mira, lo que ha pasado hoy es la entrega de 50 millones de pesos que va directamente a nuestros productores. Y esto, esto tiene un significado tremendo porque al final es toda una cadena que nosotros lo que hacemos es aportar, ¿cierto? A través de estos fondos que son decididos, ¿cierto? Para que esta cadena al final logren llegar de mejor, mayor cantidad y mejor calidad cada uno de los productos que nuestro campo produce. Así que contentos porque esto va a ayudar con fertilizantes, cierre de terreno, semillas y muchas cosas que al final la producción hacen que sea mucho más accesible y de mejor calidad en nuestra comuna y en la región. Miguel Ángel me decía que le consultara aprovechando. El alcalde ya mencionaba algo, pero también imagino que hay preocupación desde el Consejo Municipal por el paro de profesores que comenzó durante esta jornada. Sí, bueno, la verdad es que ese es un tema a nivel nacional, lo sabemos. No es un tema que nosotros podamos abordar desde aquí en la región. Lo que sí decir que aquí se ha hecho un esfuerzo gigante de parte de este Consejo Municipal para arreglar cada una de las condiciones y los locales de educación que tenemos en el municipio. Hoy lo decía, 5.000 millones por encuela rural. Nunca se había visto eso. Hay una diferencia gigante en la educación todavía que la tenemos como herencia y esta administración a lo menos ha ido cortando esa brecha y esperamos que sea mucho más. Lo importante, Miguel Ángel, no sé si me quiere hacer una pregunta. Sí, lo último. Se nos vaya el consejo. ¿Hay descuentos para los profesores que están participando en esta movilización? Desde el municipio, ¿hay descuento para los profesores que estén participando en la movilización? ¿Cómo se está analizando en ese sentido? La verdad es que eso lo ve desde la administración. No nos han hecho llegar una minuta donde se explique cuáles son las decisiones políticas y administrativas que va a tomar el municipio. Hasta el momento es una forma respetuosa. Los profesores lo han hecho dentro de lo legal. Hay una demanda histórica que sabemos. Ayer yo estuve conversando con profesoras normalistas que están jubiladas hace mucho tiempo y siguen esperando esta demanda histórica. Entonces, bueno, si no es en el momento donde los gobiernos se les ha dicho que se les va a apoyar, ¿en qué momento lo van a pedir? Yo creo que es una petición justa y aquí hay que tratar de resolver los temas. Sí, como ya lo decía el alcalde, evaluando día a día cómo va avanzando esta movilización. Así es, así es. Pero los profesores siempre nos dan ejemplo de los tipos de movilización y los cambios que han tenido. Así que no tengo dudas de que esto va a ser una movilización exitosa para ellos y espero de verdad que ojalá se acorte un poquitito de esta tremenda deuda histórica que hay con los profesores. Se puede avanzar también en esa lince. Muchas gracias, consejal. No me cruzo más por la cámara. Nos vemos. Nos vemos, consejal, que está muy bien. Sí, ahí el consejal Esteban Barriga que también aprovechó de conversar con nosotros respecto a esta situación. Lo decía también el alcalde Miguel Ángel, está en evaluación a medida de cómo vaya avanzando esta movilización. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir desde el Departamento de Educación Municipal? Sí, claro, a lo mejor seguramente la experiencia de otras movilizaciones. Yo me recuerdo una frase que generalmente le acuñan los alcaldes. Día no trabajado, día no pagado. Entonces, cuando se habla de paros indefinidos, es bueno precisar desde el comienzo cómo va a ir funcionando este tema. El alcalde dice, vamos a ir viendo, revisando cómo se desarrolla. A lo mejor a una semana decir, ya no se va a pagar. No sé, digo yo. Y por qué a mí me interesa que eso quede claro, porque los profesores pueden decir, a pesar que nos van a descontar, estamos en la calle, por decirle un caso. Que suena como buena frase también gremial, ¿eh? Sí, sí, ahí está armando el eslogan. Efectivamente. Es algo que, como lo decía, está en evaluación a medida de cómo van avanzando, obviamente, las negociaciones con el ministro Cataldo. Que, recordemos, asumió no hace mucho en el cargo y ya tiene su primer desafío importante respecto a esta movilización de profesores que se está extendiendo por todo el territorio nacional. Bueno, las reacciones de lo que dijo el alcalde inmediatamente tienen comentario acá. Patricio Jorquera me dice, eso es amenaza, caballero, respecto a lo que él dijo, que iba a estar viendo la evolución del paro y qué medidas se tomaban. Y Juan Currín me dice, a Villagran le deben estar picando las manos. Según dicen, que los buses urbanos y rurales están todos subvencionados. Por ello, la locomoción colectiva está tan remada. Bueno, habrá que ver, son temas absolutamente en desarrollo y que son la fotografía del día. Hay que ver cómo se proyectan en el transcurso de los próximos días, meses, en el caso de la electromovilidad, como lo ha señalado el alcalde de Temuco. Estaba preocupado, hay que decirlo, estaba preocupado en ese tema por la prensa y entiendo que también directamente le ha reclamado al Ministerio de Transportes qué pasó con ese anuncio, porque en definitiva el tren no venía solo para acá, venía con los buses para hacer el acercamiento de quienes usan este nuevo medio de locomoción, que parece que ha andado bastante bien. Hay gente en la mañana que viene, he tenido la suerte de ver pasar el tren que viene desde Pitufquén y se ve con bastante gente los carros. Sí, y ¿sabes qué? Yo conversé con algunas personas que lo han utilizado y me... Bueno, nosotros, yo recuerdo con Jorge Guaracán, tuvimos la fortuna de andar en los trenes, ¿se acuerda? Sí, claro. Oiga, a propósito, hasta que me termine la historia. Y me ha hablado súper bien del servicio en general. Sí, usted estuvo en Europa recientemente, vio trenes, vio... Y usted ha viajado, ¿cierto? En este tren que fue de prueba de inauguración. ¿Hay alguna diferencia respecto de estos carros con lo que en Europa usted vio y no sé si se movilizó en tren también allá? ¿Sabes qué? Sí me movilicé, sí me movilicé en tren. Igual era un trayecto más largo, de una hora cuarenta aproximadamente. Ya. Pero ¿sabes qué? No, nada, nada. Son trenes muy modernos los que han llegado hasta acá y no se nota la diferencia. O sea, en cuanto al trayecto, me refiero hoy a la comodidad al interior de estos servicios. O sea, nada que envidiarle, por lo menos al recorrido que hice yo, que fue entre Madrid y Valencia. Ah, mire. El recorrido en tren que hice. O sea, perfectamente... No, y en la estación, ¿sabes qué? Tampoco, nada que envidiar a lo que uno ve allá. Perfectamente podemos decir que tenemos un servicio de trenes a la mejor calidad europea que está uniendo Temuco, Victoria, Pichusquén y próximamente esperan otra. O sea, en Freire están también preparando una estación, al igual que en Padre de las Casas, que esperan que se pueda completar a la brevedad. De hecho, están avanzando bastante bien esos trabajos en Padre de las Casas. Podríamos ir a verlo dentro de la semana para ver cómo van avanzando. Se pueden ver desde un costado del camino y podemos mostrarlo a la gente. Quizás la única, entre comillas, queja que se podría hacer o comparación, tiene que ver con la accesibilidad de los boletos. Uno no... o por lo menos va desconociendo cómo va funcionando en cuanto al sistema y lo podríamos averiguar también para contarle a la gente si existe más alternativas, además de hacerlo en las boleterías que hay en las distintas estaciones y paradas que hay de los distintos recorridos que hay en la región de la Araucania.